y realmente ahora nos viajamos a Venezuela a la calle de Venezuela viajamos con el venezolano no con el especialista venezolano porque de alguna manera el que vive en Venezuela en este momento está sintiendo el total del impacto del ciclón o del robo de los delincuentes narcotraficantes que gobiernan Venezuela apoyados por otros países yo me pregunto ¿alguien desde Venezuela puede hablar con claridad? si, ojalá hubo una suerte enorme de poder haber tenido contacto con Noel Alejandro Leal es algo de un ángulo que cada vez que hablaba parecía imposible al principio pero después se fue clarificando ese concepto porque lo que iba aconteciendo en Venezuela le iban dando la razón para nosotros es un placer comunicarnos con Noel Alejandro Leal en Venezuela Buenas noches profesor y a todos en el estudio muchísimas gracias y ojalá ojalá el mensaje ese granito de arena que uno puede poner en la construcción de ese inmenso fuerte que tenemos que hacer para poder darle espacio fuerza a que esa mañana de libertad tenga cuerpo tenga como defenderte frente a la agresión salvaje a la cual está siendo sometida tenga ahí como encontrarse tenga ahí como poder a partir de eso encontrar la fuerza encontrar ese espacio donde poder desarrollarse y enfrentar la salvajada que está viviendo Venezuela yo creo que hay veces que viste cuando uno calcula y dice bueno yo calculo que más o menos un ejemplo este hotel me va a salir que se yo como mucho 120 dólares y cuando le enseñe ¿cuánto vale? y esto le va a salir 600 dólares no, no ni lo calculé ni lo pensé ni podía programarlo nada uno se sorprende queda decir bueno voy a tener que dormir en el auto de la misma manera sorprende a qué nivel estos narcotraficantes apoyados por los narcotraficantes de Colombia de México y del Caribe y de Brasil han llevado a millones de personas si la cargadurez ya es fuera de toda medida fuera fuera no tiene no 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 se le puede criticar yo diría lo único que se le puede hacer es meterlo preso nada más no hay que ni canalizar ni juzgar nada hay que meterlo preso por decir algo ¿no? porque el sufrimiento de millones de personas ¿cómo puede ser que un degenerado lo pueda hacer con el apañamiento de todo de Bolivia de Nicaragua de muchos de ahí Cuba y todo el mundo lo aplaude sí es una realidad por decir una palabra de ese mundo ¿no? lo aplauden los comunistas en Argentina en cualquier lado es una realidad que no tiene que sorprendernos ¿no? más bien quizás la respuesta viene de asuntos realmente absurdos de asuntos realmente ridículos porque no es no es una realidad nueva hace hace poco volvieron a sacar a la luz una un artículo un artículo de este hombre Sanders Bernie Sanders Bernie Sanders en un artículo del 2011 estamos hablando de un hombre que recientemente fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos un hombre que contó con un apoyo extraordinario dentro del área demócrata y aún sigue siendo referente ese hombre escribe un artículo donde habla de que en estos momentos en el 2011 el sueño americano nada más se puede ver en países como Ecuador Venezuela y Argentina todo bajo el ámbito salvaje del sabismo y de la estructura de Foro de San Pablo todo bajo el sueño de sometimiento y destrucción que Fidel planteó todo bajo la asquerosa bandera que promueve el socialismo entonces cuando uno ve que este mismo proceso sigue con esos devaneos tan absurdos recientemente acabamos de ver un tweet del Partido Socialista británico donde habla de que lo que existe en Venezuela es capitalismo que los izquierdistas estén haciendo un gobierno capitalista no significa que sea socialismo es un nivel tan absurdo de querer mentirse dentro del desastre que ellos han provocado estimulado consentido que han vestido democracia que han financiado que han lustrado que le han hecho posible esta desgracia que han puesto todo un aparato internacional para que esta desgracia llegue a estos niveles es realmente preocupante que mucha gente apenas lo esté viendo porque eso es lo grave lo grave es que apenas se esté despertando frente a esta realidad es una realidad que logró acabar con la principal reserva petrolera del planeta la tiene comiendo basura esa realidad tiene este país absolutamente destruido y es una realidad como repito que no es nueva desde que Chávez llegó al poder hizo todo lo posible por desmantelar todo el sistema productivo nacional pero eso fue calificado por el mundo como vamos a intentar sacar al pueblo de la pobreza desde que Chávez llegó al poder llegó destrozando todo el sistema alimentario nacional desde sus bases de alimentación nacional desde sus bases aquí Chávez acabó con la producción de carne o la producción de grano de arroz Venezuela exportaba arroz exportaba ciertos granos Venezuela se daba el lujo de ser autosuficiente muchísimas cosas que son naturales que no es nada extraordinario que un país sea autosuficiente como eso y menos cuando estamos hablando de un país en esta ubicación geográfica con este clima y con esta calidad de tierra pero todo eso lo teníamos mal que bien más gerenciado administrado a las patadas con mucho subsidio estúpido por parte del estado no con ganas de producir y de generar reales riquezas porque el desastre que nosotros estamos viviendo en socialismo no es nuevo el desastre que nosotros estamos viviendo en socialismo tampoco es nuevo no son las casi dos décadas del chavismo desde 1958 nosotros estamos viviendo el proceso de destrucción de Venezuela con esa pistola que es el socialismo el proceso que ya ves logró hacer que esa pistola tuviese cada vez más balas más cuerpos más maneras de matar entonces ese resultado que nosotros vivimos hoy son años de puesta en práctica de una política absurda y una política diseñada para acabar con los pueblos en base a un discurso bonito ese discurso bonito que para ser bonito de verdad hay que ser bastante escaso como para aceptar ese discurso como bonito porque es un discurso que va haciendo que tú pierdas tu individualidad para ser dependiente cuando tú nada más eres absolutamente dependiente perdiste esto entonces es algo contrario al sentido común esa carga ese desastre por el cual está pasando Venezuela y que ese desastre ha generado y ahora prendido por fin reales alarmas frente a lo que está sucediendo no es nuevo y cada uno de los países que hoy tienen que reaccionar frente al hecho de que es que Venezuela haya llegado a este nivel tiene que empezar a ver qué fue lo que estaba diciendo la estructura política a la cual aún hoy sigue haciendo política en sus países Corwin en Inglaterra Sanders en los Estados Unidos Iglesias en España ese tipo de personajes contribuyeron de manera realmente salvaje a que fuese posible que Venezuela esté así y que esté generando este caos en nuestras fronteras en nuestros países vecinos que esté generando este caos más allá de nuestros países vecinos y que haya generado este proceso de difusión de un pensamiento tan nocivo como el socialismo chavista como el socialismo en general con la impresionante riqueza y el y la oportunidad que siempre ha tenido Venezuela de lo que fue el buen nombre de Venezuela en el mundo Increíble yo creo que cuando uno empieza a lo que pasa es que yo no sé yo creo que Estados Unidos a partir de de nosotros ¿no? Estados Unidos llegó un momento en que no le importó Latinoamérica y dejó que vaya donde vaya porque me da la impresión que había como una como una sensación de que deja que los pueblos ponen lo que tengan para así después no los voten más o no sigan el plan que tenía anteriormente resulta que los pueblos no hacen nada ni se defienden lo único que hacen es seguir a un dictador que los miente y que realmente los manipula de arriba a abajo pero en el caso de Venezuela es algo que es una estupidez que se hayan equivocado o igualado cualquier país latinoamericano porque Venezuela no necesita producir ni que le manden un ejemplo entre comillas que le manden cosas para que el país genere riqueza porque la riqueza la tiene bajo tierra y la tiene en muchas otras materias que realmente si lo que necesita es que haya menos gente para alimentar para que el dinero que tenga ellos lo pasen muy bien porque con ese dinero le alcanza para vivir y manipular a muchos que están alrededor y apoyar el narcotráfico que como te decía dos veces anteriores es el lugar más seguro que tiene el narcotráfico de todos los países que están alrededor ahora Estados Unidos se dio cuenta de que si lo deja que ellos ya tomen el control como lo tienen ahora completo como una isla vamos a ponerlo así el que lo va a ayudar va a ser China o Rusia y va a tener al lado de los Estados Unidos una fuente de riquezas de un país que no necesita que lo apoye vamos a decirlo de alguna manera y que genera su propia alimentación para los pocos habitantes que van a quedar bueno el plan de ellos es hacer eso precisamente previo genocidio que han venido ejecutando no de ahorita desde hace mucho tiempo es acabar con cualquier tipo de resistencia dentro de Venezuela con cualquier tipo de acción política real contraria ellos han hecho su trabajo de una manera excepcional de verdad es una cosa impresionante ellos no han no descuidaron detalles desde el inicio se hizo lo posible por mantener el control de lo que debía ser el aparato opositor se hizo el control de lo que era el aparato de medios de comunicación porque todo el aparataje de medios de comunicación que se vistió de oposición durante mucho tiempo en el cual la gente basó sus pasos en lo que iba siendo dictado desde esos medios de comunicación fueron colocando como un gran corral ese corral donde le decían a la gente la salida es electoral pacífica constitucional y libre de gluten una cantidad de pendejadas le decían a la gente que no tenía ningún tipo de razón frente a la realidad criminal que se estaba viviendo desde el inicio desde el inicio aquí no existe absolutamente ningún tipo de posibilidad de salida que no sea la de un hecho de fuerza eso fue marcado desde el mismo momento que Chávez llegó al poder por eso por eso es que es tan absurdo ciertas situaciones de la actualidad que son importantes recordar permítame profesoras aprovechar esto para enviar un mensaje muy muy claro que ojalá entrara en la mente de muchos venezolanos de manera definitiva porque eso obligaría a cada uno de los venezolanos a hacer un mea culpa a asumir una realidad no existe ninguna diferencia entre la próxima elección propuesta asquerosa propuesta por el chavismo que ninguna de las asquerosas elecciones propuestas desde el 2004 para acá no existe ninguna ninguna diferencia quien hoy se esté dando cuenta de esa realidad oye que bien por fin medio está despertando pero no significa en ningún momento que esté descubriendo el agua tibia que esté dando un gran paso en pro de la libertad del país simplemente es tan evidente y tan asqueroso lo que ha venido legitimando durante tanto tiempo que ya es imposible no hacer lo contrario ya es imposible ya quienes simplemente se están plegando de nuevo a este aparato electoral de nuevo a esta mentira electoral los que están empujando al país de una manera salvaje a que se acepte esta mentira electoral no tampoco son nada nuevo en lo que estamos viviendo no son no es ningún extraterrestre que vino a cambiar algo o generando algo o hoy si son colaboracionistas y ayer no no señores llegamos aquí gracias a ese esfuerzo salvaje en mentirle al país en engañarlo en dejarlo y que disfrutara esa mentira que lograse vestirse de esa mentira para no sentirse tan mal frente a lo que estaba haciendo pero lo que estaba haciendo no es nuevo lo que estamos viviendo hoy fue sembrado y ejecutado a la perfección en un vals perfecto entre gobierno y oposición y hoy mucho de esa oposición hoy mucho de esa oposición no, no podemos entrar en este fraude no, no, no no vamos a presentar candidatos presidenciales no acompañamos ninguna pero lo hiciste hasta ayer hasta antes de ayer seguiste vistiendo de democracia esta desgracia no ha habido ningún tipo de cambio dentro del aparato electoral todo ha sido exactamente lo mismo aquella vez que ganaste más alcaldías que ningún otro partido fue basado en el mismo sistema electoral en la misma arquitectura electoral ¿por qué ganaste eso? porque el gobierno necesitaba convertirte en un referente de oposición para que el país perdiese años y años con la esperanza de un becerro dorado y eso han cargado ídolos de barro y gente ha seguido esos ídolos de barro y se han ido perdiendo y han hecho que el país involucione involucione hasta la pérdida del sentido del ridículo frente a las expresiones políticas que hacen que la gente siga respaldando esta estupidez estamos viviendo un proceso profesor desde el inicio que tenemos un gobierno que persigue secuestra tortura y mata eso es la definición exacta del chavismo frente al hecho de los que quieren libertad progreso futuro desarrollo eso es lo que hace el chavismo persigue secuestra tortura y mata y es natural es propio del socialismo ya así desde el inicio de los tiempos por supuesto es así desde el inicio del socialismo en Venezuela por supuesto es la meca cuando se llegó al chavismo entonces que vengan ahorita a decir cualquier cosa quienes han venido acompañando este proceso desde el inicio vistiéndolo de democracia para mí es un gran irrespeto hacia quienes levantaron las banderas correctas desde el principio que han sido enmudecidos que han sido vetados que han sido señalados como 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 piezas del gobierno porque esa es otra maravillosa yo siempre le vivo diciendo a la gente mira si el gobierno te dice que tú eres de la CIA y la oposición te dice que tú eres del G2 oye te felicito tú eres un venezolano que despertó porque no está siguiendo ninguno de estas dos grandes mentiras que son al final una sola que nada más tiene un solo objetivo destruir a Venezuela y eso lo han hecho de una manera perfecta hoy volvemos al hoy a este momento donde el país por fin está incindiendo cierto que el mundo está sintonizando de manera correcta la realidad venezolana el mundo está de nuevo esto es bien importante que el país lo entienda el mundo está de nuevo poniendo el dial ubicándose en ese espectro donde no existe democracia en Venezuela pero que está haciendo que está haciendo cierto aspecto de la dirigencia política en conjunto en conjunto con la dirigencia comunicacional del país diciéndole al mundo no importa nosotros de todas maneras vamos a ir a elecciones ahí tienen al representante al ex presidente de la asamblea nacional julio borges paseando por el mundo intentando vender la idea de que el mundo tiene que acompañar el proceso electoral venezolano porque el proceso electoral venezolano mira maduro está caído vale fíjate ya vamos ahora con estas elecciones sí sí esta sí es el mismo discurso que tienen desde el 2005 pero estas elecciones también valida a la junta que puso él es que no es que yo vivo insistiendo que el país tiene que tomar con conciencia de esta cosa la asamblea nacional constituyente como llegó es una guinda es esa frutilla que va encima del postre el postre ya estaba completo usted le quita esa frutilla y la frutilla lo que le pone es un punto de decoración pero la gracia es que ya el postre estaba listo ¿por qué? porque aquí no ha existido ningún tipo de freno al proceso de destrucción que el chavismo comenzó en ninguno más bien la asamblea nacional en manos de la oposición ha hecho lo posible por contribuir de ese dicho proceso desde aquel momento que teniendo los votos suficientes para impedir que se hiciese una una que se le llegue se modificase el carácter orgánico de la ley del máximo tribunal de justicia en aquel momento la oposición estamos hablando del 2004 tenía los votos suficientes dentro de la asamblea nacional para impedirlo no hizo absolutamente nada para impedirlo permitió que se modificara el tribunal supremo de justicia y se le siguió dando legitimidad a eso a esa desgracia que esto es posible que todo esto tenga un matiz jurídico y de derecho que tenga un matiz legal ¿por qué? porque todo lo que ha hecho el chavismo igual que todo lo que hizo el nacismo en su momento fue legal fue legal dentro de sus fronteras porque para eso tenía el control absoluto del sistema judicial para eso generó sus leyes y sus intérpretes de las leyes para eso generaron la asquerosa constitución de 1999 entonces este proceso constituyente actual simplemente es una guinda en una torta aquí no se está haciendo nada nuevo aquí las fechas electorales siempre las ha puesto quien le ha dado la gana ejerciendo el poder dentro del chavismo han utilizado el Consejo Nacional Electoral han utilizado la misma Asamblea Nacional que digan se están adelantando las elecciones porque es la fecha que pone la Asamblea Nacional Constituyente esta que fue colocada el año pasado tiene la misma ilegitimidad que cualquiera de las decisiones que tomó Chávez al respecto pero que ellas eran acompañadas y aplaudidas por esta oposición aquí son acompañadas y aplaudidas nada más por un sector de esta oposición pero es la misma cochinada y eso es el país hacia donde tiene que reaccionar no estamos viviendo nada nuevo porque si el país no empieza a reaccionar con respecto a eso el liderazgo del mañana va a ser tomado por los cómplices del ayer y entonces el país seguirá en franco retroceso nosotros no hemos tenido ningún tipo de vía democrática para poder salir de esto nunca desde el inicio y quienes dijeron que sí mintieron de manera descarada conscientes de que estaban llevando el país al abismo fíjate hay un dicho que dice echa la ley echa la trampa por supuesto y la hicieron buenísimo como tú dices a la perfección que increíble pero si lo cumplieron y todo el mundo puede saber como las leyes se hacen y después la interpretan a gusto y piachere quien tiene el dinero o quien tiene el poder yo me pregunto como que pasó que la señora que se fue dice ahora que la obligaron a ponerle las condiciones a López yo entiendo eso que ahora grite diciendo no a mí me obligó Maduro a que yo lo acusara lo increíble lo increíble es que la pseudo legitimidad en la que goza la criminal esa se la brindó sectores de la oposición que fueron y la recibieron de aplausos y víctores y la llevaron a la asamblea nacional de oposición y a la criminal genocida Luis Ortega Díaz van y la llevan y esta es la verdadera fiscal la ewe la heroína la cosa maravillosa el santo grial profesor es que vivimos un nivel de absurdo tan criminal que entonces el el que fue director de la policía política desde desde casi el inicio del gobierno en dos oportunidades que fue ministro en una de las últimas etapas más salvajes de represión donde los derechos humanos de la juventud que caía detenida no es que fuesen violados sus derechos humanos es que se impuso de manera se terminó de engranar el proceso sistemático para acabar con cualquier vestigio de humanidad por parte de los cuerpos policiales el protagonista de ese aparato también es recibido con aplauso por ese sector de la oposición y se da el lujo de decir con todo el escarón del mundo que aquí se está imponiendo una tiranía desde aquí se está matando la república desde que llegó esta asamblea nacional constituyente pero partida de generados ustedes son los protagonistas de esto personajes como como Rodríguez Torres son tan responsables de esta desgracia como Diosdado y Maduro son igual de criminales y son igual de criminales como todos los que hicieron posible que el pueblo venezolano acudiese a los mataderos electorales de manera constante durante todos estos años no ha existido nunca vía electoral por eso es que es más criminal el que ha llevado al país a vestir esto de democracia que los mismos criminales que han hecho posible esto porque el que llevó al país a vestir esto de democracia se dijo tu amigo se vistió de ser opositor y utilizó su influencia su capacidad mediática para decirle al común al ciudadano de pie el ciudadano que no tiene conciencia política de lo que sucede que era válido jugar a la democracia con criminales es válido vestir de democracia a comunistas que es válido vivir esta mentira para no afrontar la verdad entonces estos para mí son mucho más criminales que esos mismos criminales que como Luis Ortega o como Diosdado o como Maduro son tan criminales como esos y entonces es en donde el venezolano si no aprende a distinguir esa realidad si no aprende a asumir esa triste verdad no solo no va a encontrar la salida que si llegase a haber una salida por la única manera que siempre ha existido que será por un hecho de fuerza ellos van a ser el principal enemigo de la posibilidad de establecer el país al mañana de sembrarle y darle bases sólidas al país ellos van a hacer lo imposible para que el chavismo vuelva van a hacer lo imposible para que el socialismo sea esa nueva oposición a Venezuela a Venezuela eso es interesante es la oposición a Venezuela Venezuela es libertad y estos criminales son la oposición de Venezuela tú sabes que cuando uno te escucha y uno dice algunos pensarán pero no se está dando ¿no? y yo digo no se puede decir que una persona se agacha es porque se está cayendo es muy probable que cuando uno se agache es porque va a hacer un salto se puede ver de las dos maneras y uno puede estar viviendo entre comillas con fe que así estamos viviendo todos los que amamos Venezuela con esa fe que pueda brotar lo que tienen por dentro donde los mamaron de chiquititos donde la historia les hizo ser el pueblo principal de la independencia de los países del sur estoy esperando a ver cuando salen esa es la gracia aquí al venezolano le hicieron perder cambiar su forma mataron la esencia de libertad mataron pues mataron el principio lógico y el sentido común convirtieron al venezolano en un chiste y eso no lo hizo solo el gobierno entonces ese chiste que es Venezuela hoy ese chiste que es el venezolano hoy ese chiste en el que convirtieron a la fuerza armada aquello el ejército libertador ese chiste que han hecho el país de una manera perfecta gobierno y oposición tiene que acabar y tiene que acabar generando las posibilidades de construir lo correcto si nosotros como sociedad no entendemos que tenemos que poner a un lado todo lo que nos trajo hasta aquí y nos mantiene aquí y cuando hago esa referencia de todo tenemos que hacernos un examen bien completo no es solo el gobierno no es solo ni siquiera las caras de la oposición conocida no son todos los generadores de generadores de opinión que lo único que han hecho es prestarle tribuna a estos espacios es ese sector de la iglesia que desoyó los llamados de terrenado salvo castillo lara y se ha venido plegando a los salvajes llamados de baja la cabeza humillate más ríndete ante el comunista que ha levantado Bergoglio que previo a Bergoglio ya existía esa voz dentro de Venezuela ya ese daño estaba hecho dentro de Venezuela entonces nosotros tenemos que poner a un lado a todo lo que nos ha hecho daño y entender que para poder llegar mañana de nuevo a poder decir vivo en libertad vivo en democracia tenemos que fijar unas bases muy sólidas sobre donde vamos a construir nuestra república nosotros tenemos que rescatar a Venezuela y no la vamos a poder rescatar con quienes hicieron posible el desastre sabes que uno está pensando en estos momentos como muchos están pensando muchos nos atreven a decir hay que dar un golpe militar hay que liquidar todo eso narcotraficante porque no lo vas a meter preso para qué lo que metes preso si después vamos a salir y no hacen lo mismo ya tienen tantos millones que pasa como pasa en Colombia cuando la guerrilla ahora es política con cargos políticos sin necesidad de haber hecho nada y encima sigue con la fuerza porque no entregaron todas las armas y encima están enojados porque el pueblo no recibe y encima siguen haciendo amigos de Maduro y encima distraen el foco porque mientras el país mientras Colombia entiende el peligro de que un ser como Timoshenko tenga esa libertad política y tenga ese espacio para para vestirse como como un legítimo oponente democrático al proceso que vive Colombia se sigue reforzando la imagen de un criminal mucho más peligroso que es Timoshenko que es Petro de este tipo de criminal que no necesita mancharse las manos de sangre para hacer lo que son entonces por supuesto Petro si tiene su historial de sangre de sus manos hasta decir o hasta pero logran ponerse así una carita de yo no fui y entonces la gente mira el lobo el lobo el lobo es Timoshenko mientras que el otro lobo que es Petro sigue avanzando acabando con las posibilidades de que Colombia pueda mantenerse dentro de las naciones libres y queriendo impulsarla hacia el absurdo mundo del comunismo y lo más gracioso es que esto es un detalle bien interesante con respecto a eso hubo en este momento hubo en mi país en Venezuela en Venezuela hubo un momento donde la cúpula política esta cúpula política afín al internacional socialista empezó a buscar ayuda internacional e iban a Colombia y en Colombia se retrataban con miedo casi que con miedo y se tomaban una foto con miedo con Uribe y llegaban a Venezuela y declaraban que Petro era una maravilla se tomaban fotos orgullosos con Petro candidatos alcaldes 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 eternos iban y se sentaban con Petro cuando era alcalde de Bogotá y llegaban aquí y las fotitos con Uribe las guardaban en chiquitico pero las grandes con Petro se las publicaban en sus redes sociales y se sentían tan orgullosos de ser cómplices de esos criminales pero a lo que era correcto al que fue amigo de Venezuela al que hoy es amigo de Venezuela lo ocultaban y hasta decían cosas espantosas de él entonces esa realidad tampoco es nueva hay que examinar la estructura política venezolana para entender cómo llegamos aquí esa estructura política que se viste de oposición no es otra cosa que cómplices del desastre si el país no entiende eso vamos a seguir en franco retroceso no es que uno esté buscando porque salta salta el pendejo parejo que cree que uno está atacando a algo que se llama oposición no chico yo lo que te estoy poniendo es un faro encima de eso que tú vistes vestiste de oposición en cada elección porque aquí la legitimidad corre en dos días no solo es la legitimidad la cual se le brinda al gobierno no utilizar su criminal aparato electoral es que le estás dando legitimidad a los que visten de democracia al gobierno entonces ese aparato que es oposición está tan podrido como el que tú llamas al que ejerce gobierno son exactamente la misma cosa y entonces el país no entiende eso seguimos en retroceso ahora vamos a enfrentar a ese país que ya despertó ese país que ya despertó que está entendiendo esa realidad que está buscando avanzar que está escuchando por fin que el mundo está hablando el idioma que ellos están gritando que el mundo está entendiendo que existe algo en Venezuela que no está bien el mundo también se empieza a sorprender de cómo es posible que se esté hablando de elecciones profesor hay una hay como una temperatura ¿no? uno siente por supuesto la temperatura política en las calles y el proceso de la gente aquí durante muchos años hizo lo posible para quebrarle la columna vertebral a la columna lógica al país se hizo de todo y un proceso de matarle la esperanza al individuo todo eso se ha hecho y eso ha generado este exo salvaje violento que estamos viviendo en el país que están viviendo los países que tenemos alrededor nuestro todo esto fue muy bien ejecutado pero es impresionante el control profesor la semana pasada la semana pasada las últimas dos semanas el país entró en un proceso de ebullición frente a la realidad de una esperanza nueva ¿dónde está la esperanza nueva? la esperanza consiste en que si nosotros hacemos lo correcto aquí adentro seguiremos la real ayuda internacional que necesitamos pero no esta última semana esa esperanza se le bajó el volumen a millón se le bajó el volumen desde los generadores de los medios de comunicación desde el aparato político y la discusión pasó al plano electoral es un absurdo pero lo estamos viviendo y lo vamos a vivir cada día más a medida que se acerca la fecha absurda que planteó el gobierno y es algo que genera un frío en el corazón porque es ¿cómo les vamos a explicar mañana al mundo que otra vez el país de irresponsables volvió a cometer la misma estupidez es impresionante le ponen un caramelito les dicen les vamos a volver a abrir el consulado en Miami inmediatamente sale todos los generadores de opinión a decirle a la gente inscríbanse inscribirse no es participar abusan de la gente abusan de la buena fe del que no tiene conciencia política del que no tiene del que tiene una necesidad de una cédula o de un pasaporte abusan de una manera descarada y lamentablemente siguen teniendo público siguen teniendo un sector del país que creen que ese tipo de generador de opinión es su amigo es un guía importante es algo positivo para la nación es realmente salvaje el daño que le están haciendo al país porque el país sigue siendo extremadamente inocente frente a la crueldad que a la cual le está haciendo impuesta el país sigue queriendo cerrarse los ojos frente a esa crueldad y eso es algo que tiene que preocuparnos aún más porque es tal el nivel de irresponsabilidad que hay un momento en que empieza uno a preguntarse somos merecedores de ser guardianes de los tesoros que tienen que tiene Venezuela en su suelo porque la gente simplemente se queda en el uso de nuestras riquezas y no es el uso de nuestras riquezas es que también somos guardianes de esa riqueza somos guardianes de ese tesoro somos responsables de la vida que significa ese tesoro no solo de las inmensas posibilidades económicas que significa ese tesoro cuando estamos hablando de uranio coltán agua estamos hablando de vida y entonces somos responsables de esa vida y de verdad no estamos haciendo lo correcto como eso nuestra irresponsabilidad política llegó a todos los niveles que nos ha hecho comportarnos tiene que hacernos preguntarnos de verdad no somos responsables ni siquiera por eso y como venezolano estoy realmente preocupado en ese sentido porque al no ser responsables de lo que estamos obligados a cuidar al no ser responsables de lo que significa Venezuela para el mundo las preguntas son muy dolorosas de verdad es algo que tiene que hacer despertar la fibra de cada venezolano en su interior y reconocer de una buena vez y por todas que ha sido usado por fines realmente asquerosos para destruir un país que es algo importante para la vida no es ponerle un tono exageradamente dramático ni es querer vestir es entender lo que vale Venezuela es entender lo que vale Venezuela y lo responsable que somos los venezolanos frente a ese tesoro frente a esa magia frente a esa gracia divina de haber nacido en esta tierra yo no quiero tocar se nota tu amor por Venezuela mi querido yo no quiero entender pero hay algo que no me cierra y pasó la semana pasada por un lado se está apoyando el proceso venezolano de Estados Unidos y resulta que le bajaron los presupuestos a la defensa de la democracia en en Venezuela o sea creo que ahora 9 millones solamente y yo me pregunto no lo entiendo porque yo pensé que se tenía que aumentar si lo que pasa es que la defensa de la democracia como estaba entendida a través de la net a través de cualquier tipo de este tipo de organizaciones era financiar la estructura política de oposición que ha vestido democracia el gobierno no es una real defensa de la democracia ellos tienen que pasar por un examen de enfrentar la realidad de lo que Obama aplaudía ellos tienen que enfrentar un mensaje de enfrentar la realidad de lo que es aún aplaudido por diversos sectores del país ellos tienen que enfrentar la realidad de que estuvieron financiando los que vestían de democracia el gobierno entonces el llamado esa reacción de el presupuesto de ayuda a la democracia venezolana es que se ayuda que de verdad esté forjando democracia no es que se ayude a los que han vestido democracia a la desgracia entonces yo sé que tengo una duda yo quiero saber se está rentando o sea alguien renta propiedades o su casa a las personas este la necesidad lleva a la gente a hacer cualquier tipo de marramucia o trampa o huelco aquí no existe legalidad eso es importante entenderlo porque si nos basamos en la ley que impone el chavismo la poca vida que existe hoy en Venezuela estuviese aún más destruida por eso es que a los amantes a los que vienen diciendo no hay que hacer caso a la constitución hay que plegarse no son más que seres adyeptos totalmente vacíos y lejos de la realidad ¿por qué? porque el sistema jurídico legal venezolano desde la constitución hasta el último reglamento está viciado del absurdo socialista está viciado de la estupidez de un de un estado benefactor o de vamos a quitarle al que trabajó e hizo para darle al vago y al ignorante porque no es pasamos de quítale el rico para darle al pobre para pasarle a esto quítale al trabajador y vamos a darle al vago y al ignorante porque ese es el soporte del piso político de la estructura política del país entonces alquilar alquilar es un es un absurdo pues y lo peor es que cuando usted está viendo esto que está sucediendo este exo salvaje de venezolanos huyendo del país el que no pudo vender su propiedad en su momento está dejándola cerrada está buscando la manera de que esa propiedad permanezca cerrada y que se va como rezando ojalá no me la invadan ojalá no me la terminen de quitar porque tampoco es que quieren acelerar el proceso de quitarmela entregándola en un proceso de alquiler donde las leyes lo que hacen es favorecer a quien viene a tomar esa propiedad y pongo la palabra tomar esa propiedad no es que va a usarla como alquiler la gran mayoría va a recibir hasta el impulso para que se quede con esa propiedad consciente de que si la propiedad es de gran valía no la va a poder mantener y en algún momento será ejecutada por algún ente financiero plegado al Estado ahora por ejemplo a nivel de un apartamento de dormitorio y un baño vamos a poner así los precios son internacionales o los precios van de acuerdo a lo que vale el dinero que está ahí nosotros estamos viviendo una economía que está muy lejos aún de estar totalmente dolarizada en cuanto al valor de las cosas no tiene que absolutamente nada que ver con los ingresos de la gente sino al costo de las cosas todavía le falta para estar dolarizada pero está totalmente lejos de la realidad del que pueda vivir en ella entonces por supuesto ¿quién va a comprar una propiedad? ¿o quién va a pagar una renta? el que compra la propiedad es el que tiene el dinero regularmente mal habido o tiene dinero para poner en riesgo frente al proceso que estamos viviendo el mercado se define en esas dos oportunidades el que tiene muchísimo dinero mal habido o el que tiene el dinero para correr el riesgo el riesgo de que mañana recuperemos la oportunidad de crecer como país y tener libertad hizo el negocio del siglo compró a precios de gallina flaca aunque ese precio sea realmente imposible de pagar por cualquier venezolano común por cualquier venezolano o cualquier ciudadano que no esté envuelto en ninguna de esas dos realidades entonces la vida en Venezuela es una cosa que va corriendo por inercia ya desde hace mucho tiempo la ficción económica que nosotros hemos estado viviendo no es nueva nosotros estábamos entrando en un proceso de lo que yo denominaba como economía rublo esa burbuja donde lo que se vive adentro no tiene nada que ver con la lógica de lo que sucede en la economía en el mundo con una moneda mantenida de manera de fricción con todo un proceso económico totalmente irreal ese proceso económico irreal va a ser alimentado ahora nuevamente con la estructura del petro de una manera no solo irreal sino criminal porque se utilizarán las riquezas de Venezuela para lavar miles y miles y miles de millones de dólares que están esperando con desespero que Venezuela termine de colocar la moneda esa en el mercado para poder disfrutar de esa oportunidad de poder lavar dinero esa nueva oportunidad que va a ofrecer el chavismo de poder lavar dinero esa nueva oportunidad que va a ofrecer el chavismo de usar el nombre de Venezuela como coleto que limpien las inmundicias el clima organizado internacional porque uno habla de muchas cosas pero uno ya perdió la dimensión de que como se vive en Venezuela yo una pregunta ¿cuánto vale un pasaje o hay distintos precios un pasaje de de ónibus o no sé qué decir de incubano de guagua ¿qué se puede decir? ¿qué es lo que ahorita acaba de subir a un promedio del pasaje interurbano de rutas pequeñas acaba de subir a un promedio de 2.500 bolívares tengo entendido es lo que estaban peleando los transportistas hace nada 2.500 bolívares y lo ponemos básicamente con lo que es el ingreso por salario mínimo sin los bonos viene a ser cada pasaje el 10% del salario de una persona cada pasaje de ida y vuelta o ida para eso 1.1.1.1 un pasaje vendría a ser el 10% del salario de una persona si tomamos el hecho de que el salario de una persona está alrededor de los 250.000 sin contar los bonos eso es lo que controla el gobierno si te portas bien o no te lo da exacto entonces nosotros tenemos este espacio donde el salario el pasaje un pasaje de un ómnibus de un autobús cuesta el interurbano me refiero dentro de esa ciudad dentro de esa localidad dentro de una ruta corta cuesta 2.500 bolívares es decir usted se trasladó de un punto A o B a ese punto B dentro ese espacio pequeño usted gastó el 10% del salario mínimo ahora quiere decir que la gente ni sale a visitar a nadie ni sale a no solo no sale a visitar no sale a trabajar no sale a llevar a sus hijos a la escuela la decepción escolar que estamos viviendo es realmente salvaje porque no puedes ni siquiera trasladar a los hijos a la escuela no lo puedes trasladar a donde lo vas a a que se muera a que se desmayen del hambre en el medio de un salón de clase porque nos tuviste que mandarte en desayuno sin absolutamente nada que ponerle en sus barriguitas eso profesor estamos viviendo un país fantasma una irrealidad totalmente absoluta es es un es un nivel de devastación que suena ridículo cuando vivimos esta realidad y y uno quiere intentársela mostrar al mundo pero hay una estructura política que sigue discutiendo discutiendo mentiras y promoviendo mentiras hay una hay una estructura comunicacional que basa su plataforma para decir mentiras en en ventas de apartamentos en Miami en universidades en en Europa o en los Estados Unidos es decir estimulando de cualquier manera comercializando con el éxodo del venezolano que aún puede salir por 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 un avión y no tener que salir a pie por la frontera se está viviendo de la miseria del venezolano y se está estimulando la miseria del venezolano en todas y cada una de las formas posibles si por eso llega el momento en que te encierra de tal manera que quien va a hacer una campaña política quien va a hacer a tomar un colectivo para ir a una conferencia quien va a ir a a poder ir a estudiar con un adulto para adecuarse a los tiempos quien va a poder hacer un regalo quien puede hacer bueno 25.000 cosas que es en la vida cotidiana quien puede vivir porque el asunto del proceso de vivir el socialismo siempre busca hacer que tengas que pases tanto tiempo en sobrevivir buscando como sobrevivir que se te olvida que tienes derecho a vivir no puedes pensar en que tienes derecho a vivir porque estás sobreviviendo cuando el socialismo toma todo el control cuando el socialismo logra su su nivel de socialismo real es decir comunismo que hacia donde se va desde el inicio cuando se pone un sistema socialista este ya ni siquiera es sobrevivir porque ya tú no puedes sobrevivir tú como individuo tú nada más sobrevives gracias a las adivas de papá estado o sobrevives de quien te pueda ayudar desde afuera pero sobrevivir como individuo dentro de los canones normales se hace un absoluto imposible porque la cosa se va cerrando a tal magnitud que tú tienes que comprar un libro para aprender o tienes que buscar para las funciones o tienes que buscar pagar la internet o tienes que ir actualizándote a un mundo dinámico usted está usted está mirando profesor las cosas que eso era viable hace unos años vamos a una cosa más básica profesor vamos a un asunto aún mucho más básico usted tiene la grandiosa bendición de que su vehículo funciona todavía usted por alguna causa no se le ha dañado un caucho y no llega a la imposible de tener que comprar un caucho un neumático su vehículo funciona y usted tiene la necesidad de trasladarse a un lugar tiene la suerte de que consiguió un estacionamiento y puede estacionar en ese lugar y va a hacer la diligencia que necesita hacer por X causa intente salir de ese estacionamiento ¿dónde está la gracia? no hay efectivo con que pagar el estacionamiento el efectivo el estacionamiento le va a costar a usted promedio le va a costar el promedio de 5 5 5 pasajes de los que hablábamos hace rato de 4 o 5 pasajes le va a costar ese estacionamiento y tiene que pagarlo en efectivo ¿listo? no hay manera no hay manera de que usted pueda sacar su carro del estacionamiento hasta eso estamos llegando hasta ese punto tan básico tan absurdo casi inoperante la vida de la persona en el día a día ya llegamos no hay manera igual para hacer para la gente que depende del transporte público no tiene ni siquiera el acceso al efectivo para poder pagar todos los días la camioneta de transporte público ese autobús no puede hacerlo no se consigue efectivo yo he visto que la gente hace cola todos los días en el banco para sacar el mínimo que le da que le puede sacar del banco ¿no? si y a eso tienen al país sometido entonces ¿qué país puede tener algún tipo de manera de encontrar camino correcto hacia ningún lado si el gobierno hizo todo lo posible para llegar a esto y quien califique eso como ineficiencia tiene un problema tiene un cortocircuito adentro muy grande la eficiencia del socialismo en convertir a todo un país en fango es impresionante es realmente impresionante lo han hecho a la perfección increíble y aparte que fíjate que acá estaban diciendo que cuando una persona está en estrés es lo mismo o la soledad de una persona es equivalente a 15 cigarrillos diarios si hacia Venezuela está fumando todo el mundo está fumando lo peor es que fuman los que pueden los que quieren comprar algo los que tienen al menos yo no hablo de fumar cigarrillos lo que te quiero decir no, no, no le estoy entendiendo esa parte ahora quiero ponerlo a la otra parte lo que quiero ponerlo es a la otra parte el deterioro del estrés en la salud y todo lo demás ahora quiero ponerlo a la otra parte profesor que es la gente que está fumando que es también otro absurdo aún hay gente fumando en este país gastando ese poquito ingreso que tienen en eso porque todo el país es un nivel de absurdo profesor que asusta realmente asusta mi querido noel acabaron con todo acabaron con todo y se regodean en eso noel hemos terminado por el día de hoy ya se nos cierra la hora un abrazo Alejandro gracias y felicidades por lo que se está logrando referente a la comunicación de todos los venezolanos ante la cantidad impresionante que te escuchan y que nos escuchan acá en el programa de 48.350 personas en la hora gracias ojalá ojalá esto impulse de verdad a que el venezolano termine de de enfrentar su realidad en frente gracias